Antes quiero abrir con River, River es la noticia de la mañana, porque me decía en el fin de semana, Gallardo quiere cuatro refuerzos, cuatro, y ya creo que tiene tres. Hola Nico Bosa, ¿cómo va? ¿Cómo te va Hugo? Abrazo grande para todos los compañeros, buen día para todos. Se movió rápido River en las últimas horas, y bueno, da la sensación que si no pasa nada raro, Gallardo empieza a tener los refuerzos que tanto pretendía en la antesala. El debut en la Copa Argentina, y ni más ni menos que el comienzo de nuestra liga, porque Maidana, porque David Martínez, y porque Agustín Palavecino, y no pasa nada extraño, en las próximas horas o en los próximos días van a ser anunciados como refuerzos de River. Bueno, vamos despacio. Maidana sí. Maidana sí, hay que ver si firma por uno o por dos años, me parece que la charla o el contacto que tuvo en las últimas horas con Gallardo, donde quedaron claras las posiciones de ambos, fue terminante, y viene para mí de arranque a completar el plantel. No lo veo a Maidana siendo titular. Buen detalle. A mí me dicen que Maidana es el backup para la defensa. El dato que me dieron, o la sensación que tienen de por qué tenerlo a Maidana hoy, porque vieron frágil a la defensa, porque simulando o emulando aquella situación donde Luis Adriano le gira en la cancha de Independiente a Rojas, a Robert, dice, si está Maidana, ni loco lo hace el brasileño. ¿Te acuerdas que lo debatíamos a las dos de la tarde? Un duelo así. ¿Te acuerdas que lo debatimos? Entonces, llega Maidana para darle fortaleza. Ahora, el plan A de esa defensa, River trae uno por línea, un defensor, un mediocampista, un delantero. Después veremos cuál es ese delantero que es, o sería lo más atractivo, y va a haber un cuarto. Para mí el cuarto es Maidana. Bueno, Nico, entonces, Maidana llega... Digo, lo fuerte y lo seductor que es River, que sigue siendo River para Maidana, más allá de que a priori viene, no sé si a completar el plantel, porque es muy fuerte para un jugador que ganó todo, pero digo, no llega y le dan la camiseta para arrancar como titular. ¿Qué quiero decir con esto? Que Maidana sabía que en Estudiantes venía y arrancaba siendo titular. O sea, Estudiantes lo tenía apalabrado a Maidana, y alguien en La Plata me dijo que Gimnasia también le había hecho una oferta económica muy importante, porque buscan casi todos los equipos lo mismo, centrales y delanteros. Y Maidana termina optando por el desafío deportivo, y obviamente también porque lo conoce al club y al cuerpo técnico de regresar a River. Bueno, avancemos. Maidana está. Palavechino está. Palavechino, mirá, hoy a la tarde, a las 7 de la tarde de nuestro país, a las 5 de Colombia, a mí me dicen que se reúne la dirigencia del Deportivo Cali para analizar más en profundidad la oferta de River y para terminar de bajarle el martillo a ese ofrecimiento económico que ronda los 2 millones y medio de dólares por el 50% del futbolista que salió de Platense, que mañana tiene un compromiso comercial con una marca deportiva y que recién el martes por la noche o el miércoles por la mañana va a estar viajando hacia nuestro país. Entiende Palavechino y la dirigencia de River que Cali va a terminar aceptando la oferta, sobre todo porque el chico ya le dejó en claro que quiere jugar en River. Bien. Martínez. Y bueno, después está lo de Martínez, que ahí aparece otra vez el poder de seducción del entrenador porque estaba cerca de irse a jugar a la MLS, a la Atlanta United. Bueno, digamos que David Martínez debutó en River, hoy me apuntaba Alan en aquel famoso partido con Tigre que jugó como titular y que ese día debutó, el famoso partido con Tigre donde Tigre desciende. Un solo partido oficial. No era la defensa. Un solo. Un solo partido. Defensa se ha convertido en la sucursal de River hoy. Hoy Defensa y Justicia es un buen banco experimental para River. Ahora, date cuenta que lo que está buscando Gallardo, sin dudas, es no solamente un líder, sino un líder para la defensa. ¿David Martínez puede serlo? ¿Por qué no? Pinola está en retirada o por lo menos en las últimas actuaciones de Pinola, las últimas imágenes de Pinola no fueron buenas dentro del equipo. Lo trae a Maidana, para mí, para eso, justamente, para liderar, aunque más no sea desde atrás lo que necesita River. River necesita voz de mando. En el medio lo tenés a Enzo Pérez, ese otro de los líderes que tiene este equipo. Pero necesita una voz de mando. Yo vi imágenes de Paravecino también. En Paravecino veo a un futbolista talentoso, talentoso. Le veo similitudes a Paradella. Viste que buscan el Nacho derecho. Pero juegan un fútbol a ritmo de Minué. Para el ritmo de Gallardo y de River, está lento. Pero, ¿sabes qué te dicen los técnicos? Gallardo después te lo va armando. Él le ve inteligencia, condiciones. Yo no creo que Nacho jugase a este ritmo en gimnasia. Bueno, Nico, entonces, chance para Martínez, claro, que se iba a la Atlanta con Heinze, ¿no? Claro, le habían ofrecido cuatro años de contrato y termina regresando a River. Lo confirmó en las últimas horas el presidente de Defensa, José Leme. Va a ser un préstamo. Tiene un cargo y tanto Defensa y Justicia como River van a seguir siendo socios en caso de una futura venta. Los dos clubes mantienen el 50% que poseen de la pilla de Martínez. Porque en un principio se había abarajado que River le recompraba el 50% que le había vendido hace muy poco a Defensa y Justicia. Pero el dato es que los dos mantienen el 50% de Martínez y la idea es potenciarlo y ser socios de una futura venta. Y para agregar a lo que ustedes estaban hablando, para mí, con Martínez, busca velocidad, trae un zaguero central, tenor, rápido. Zurdo. Para mí, claro, para mí arranca siendo el suplente de Pinola. Gallardo le va a respetar en el arranque de esta temporada la titularidad a Pinola. Experiencia, voz de mando, como decía Coco, con Maidana. Y la llegada de Palavecino, más allá de que es otro perfil de Nacho Fernández, tiene que ver con una inminente o hipotética salida de Nacho ahora o más adelante. Ir formando a un futbolista, dándole la hélite que tanto quiere Gallardo, para ir de otro ritmo, otra agresividad. Es un jugador que tiene características muy buenas, pero bueno, hay que adaptarse. El mundo River exige de otra manera a lo que le pueden pedir hoy en el Cali. Exactamente. Bueno, lo de Nacho, ¿para vos se hace? Sí, yo quiero esperar. La intención del jugador es salir, que este esté el momento. Quiero decir algo. Gallardo, porque lo leí en algún diario, no recuerdo cuál. Gallardo no le impide la salida a Nacho Fernández, como muchos sospechan. Más bien, él está noticiado de la negociación, casi que se enteró al mismo tiempo que los dirigentes de River, y cuando los dirigentes supieron en boca de Gallardo que si para el club era una buena negociación, la salida no debía ser un obstáculo, casi que respiraron aliviados los dirigentes de River. A ver lo que pasa, Hugo, que Nacho Fernández entiende que ya le dio mucho a River, que la mayoría de sus compañeros ya no están, que se fueron casi todos por diferentes circunstancias, la mayoría por venta. El tema es que no termina siendo una operación en un mercado deprimido, tan importante por un jugador que es cierto tiene 30 años, que no es comunitario, y cuando hagan los números hay que repartir bastante. Ignacio tiene el 25%, el jugador tiene el 5%, entonces por ahí no termina siendo una gran venta. Sí para el futbolista, que va a otra liga, va a ganar mucho más dinero, pero por ahí no tanto para la institución. Sí, Brasil se volvió un competidor, después compite mal, porque ayer fue pavorosa la actuación de Palmeiras frente a Tigres y es de los campeones de América más discretos. Tendrán que revisar River y Boca que han hecho para perder esta Copa Libertadores en manos de estos brasileños que jugaron la final, y sobre todo en quién la ganó y cómo compitió en el Mundial de Clubes para entender lo discreto que son estos equipos brasileños, porque yo creo que el fútbol argentino hoy competitivamente cuando compite de igual a igual con los brasileños, más allá de estos últimos resultados finales, no me aferro solo a los resultados, compite mejor. Pero sí, por supuesto que el fútbol brasileño tiene mayor poder de dinero para incorporar jugadores, para incorporar, fíjate que a Racing le sacaron a Saracho en una Copa Libertadores, en plena Copa Libertadores. Mirá, compará, Racing lleva a Lobera, y el Mineiro lleva a Halk. Y a Nacho Fernández le saca quizá el mejor jugador de River, quizá el mejor de River. Bueno, hacemos un punto ahí con River, Nico, porque estoy de recorrida. Déjame contarte esto, hoy hubo un sopado para todos los futbolistas de River, cuerpo técnico, dieron todos negativos, y en un ratito te cuento. ¿Qué equipo piensa Gallardo para debutar en la Copa Argentina el próximo miércoles frente a defensores de pronunciamiento? ¿Cómo está el tema del lateral? Y creo que hay dos titulares que se pierden el arranque de la competencia oficial en este nuevo año. Ah, me gustó, ¿eh? Equipo de Gallardo para la Copa Argentina. El nuevo River. Porque claro, tiene... El nuevo barra viejo River. Sí, sí, pero tiene que rearmar el medio ahí, ¿eh? Claro. Con la salida de Sosa y demás. ¿Prometiste el equipo de River para el miércoles, Nico? Sí, Hugo. Primero te cuento que seguramente en el transcurso de la tarde va a salir la nómina de futbolistas convocados que se van a concentrar en el Hotel Faena para lo que va a hacer el debut de River en la Copa Argentina. Con tres bajas o con tres titulares menos. Porque Nacho Fernández hoy se movió de manera diferenciada. Todavía no tiene la alta médica de la intervención quirúrgica. Sigue aislado por el COVID positivo el colombiano Carrascal. Y Montiel volvió a trabajar de manera diferenciada por una sobrecarga muscular en el gemelo izquierdo. A mí me da la sensación que los tres obviamente no van a formar parte de un equipo titular que a esta altura de la semana Gallardo tiene Armani, Paolo Díaz Rojas y Pinola. Creo que va a jugar Casco y no Montiel. Enzo Pérez, Angileri, Julián Álvarez de la Cruz, Matías Suárez y el colombiano Borré. La probable alineación del millonario para medirse frente a defensores del pronunciamiento por los 32 avos de final de la Copa Argentina. Abrazo, bocita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.